Hola, me llamo Thomas Linton, yo soy ingeniero para Toyo Yudoki y Matrix con broma, y aquí hay una nueva máquina, la TT-ATN. Esta máquina es para los sobres preformados, y esto es usado mucho en la industria de retorta, esto es una máquina nueva, aquí tenemos ajustes bien fáciles para cambiar formato, y este sistema podemos ver, aquí tenemos llenando los dos tipos de productos, los sólidos y los líquidos, tenemos dos selladores y un enfriador, y bueno, podemos hacer cualquier producto.